Hizo su entrada al escenario Big Fred. Big Fred, antes de iniciar esta gran final, unas cuantas palabras. ¿Cómo te sentís? Para los que no sabían, Big Fred este día no iba a estar en el torneo por motivos educativos. Sin embargo, logró mandarlo todo a la madre y está aquí. ¡Feliz pero aplazado! ¡Big Fred! ¡No, Abraham! ¡Pasó! Todo bien hasta ahorita. Entonces, Big Fred, ¿cómo te sentís luego de haber aprobado en la universidad y ahora estar sentado aquí en la gran final de Gamer for Inclusión 2? Bastante bien que full waifu me hizo esta pija de ron, man. ¡Exactamente! El hombre dijo que a pura waifu, es decir, puras chicas en el juego, logró llegar hasta aquí. Un saludo para alguien, Fred. Para balar cero, dice que lo piso. Bueno, balar, te dedicaron unas cuantas palabras, amigo. Ya habiendo introducido a Big Fred, que es quien va a intentar quitarle la corona al Rey de Inclusión, que el Rey de Inclusión todavía la anda puesta. No sé si la miran, pero si no la miran es porque no pueden jugar. ¡Vamos, Ed! ¡Presentamos al campeón de San Pedro Sula! ¡Ed! Ed, antes de iniciar esta gran final, como te sentís, sos el Rey de Inclusión número uno. Muchos te rebanaron por el video. Muchos te dijeron, ¡Ey, Ed, qué subido! Pero lo demostraste y estás nuevamente aquí del lado de ganadores. Decime, Ed. Decime algo. Sí, soy el Rey. ¡Ey! ¡Ey! Ed es un jugador de pocas palabras. Los dejamos, muchachos, en esta gran final. Muchas gracias, Mola Altara, por permitirnos tener este magnífico evento en sus instalaciones. Recuerden que este evento es totalmente a favor de Olimpiadas Especiales. Es decir, todas las donaciones fueron a dar a Olimpiadas Especiales. Como ustedes vieron los atletas en la mañana, ellos pues pasan con muchas ganas de participar, ¿verdad? De estar jugando y Legacy Smash Team, junto con todos los demás patrocinadores, hizo esto posible. Por último, Van País, Altara, Radio Shack, Gaming, DS Gaming, Psycom, Mountain Dew, Hugo, Legacy, Connect Travel y Taqueritos. Los dejamos en la gran final y los dejo a cargo de el experto en micrófono, CJ y Ranger. Señores, este es el momento que hemos esperado. Esta es la hora. Es el momento. Feliz de poder castear esta gran final. Señores, esta es la segunda entrega. Gamers por la inclusión número dos. Este es un evento que se hizo a beneficio de Olimpiadas Especiales. Hemos estado aquí desde las ocho de la mañana. Estamos a punto de culminar. Estamos felices, alegres, contentos de este momento. Los jugadores conteniendo las ganas. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahorita con nosotros. Vamos a disfrutar de esta gran final con ánimos, apoyando a su favorito y también a la gente que ha estado con nosotros en el stream desde hace horas. Ha sido un placer. Vamos a darle con todo esto último. Y bueno, señores, en cuanto a nuestros jugadores estén listos, arrancamos. Señoras y señores, Grand Finals. Y nada más y nada menos que el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. ¿Por qué se le llama así? Este es el mapa. Este es el lugar a donde juegan todos los de San Pedro. No les gusta el Omega. Para los que no saben, este es a donde ellos quieren estar siempre. El mejor de cinco va a ser el campeón. Se va a llevar este PS5 para el primer lugar. Segundo lugar, se estará llevando una mesa y una silla gamer. Y tercer lugar, Wolfen, que se lleva el monitor marca Vortex. Muy buenos premios, si te soy sincero. Para estos sponsors que tenemos, son excelentísimos premios. Son las PlayStation 5. O sea, estás hablando de una BCA consola generación actual. Y una consola que va a durar mínimo que cinco, seis, siete años. Un premio por años por venir. Y vamos con todo. Cuando Big Fred dice, papi, póngame atención que ya estoy acabando con esta primera stock. Este juego lo hemos visto varias veces. En el torneo de los 20 mejores del país, Big Fred ha logrado ganarle básicamente a todos los de San Pedro Sula. No se ha encontrado manera de ganarle. Gnapp que ha sido el único que la ha podido arrebatar en Tegucigalpa. Pero en el Summit no ha podido ser derrotado. Acaba de mencionar de que, bueno, como estaba hablando anteriormente con un compañero, Big Fred quedó segundo lugar en el Summit, si mal no recuerdo. Uy. Echo Fire quedando segundo lugar. Big Fred. Sí. Echo Fire primero. Echo Fire primero. Big Fred segundo y si mal no recuerdo robó tercero, ¿verdad? Sí. Echo, me pregunto a dónde estaría quedando Echo si hubiera venido a este torneo también. Pero bueno, señores, ahorita que estamos el daño ha sido suficiente. Se ven bastantes problemas. El campeón sangra, señores, y está ahorita en el aire. Big Fred quiere acabar con este stock. Lo tiene en peligro. Rolea tranquilamente. La presión es para cada uno. Big Fred viene caliente de estos últimos juegos. Y tiene dos stocks de ventaja. Tiene que tener bastante cuidado. En este caso, el actual campeón de Games por Inclusión, como vos dijiste, está sangrando. Se le está viendo con un poquito de dificultad desde este juego. En este caso, Big Fred lamentablemente hace lobby un poquito muy abajo del stage. Le hace turnpike. No logra llegar. Quitándole ya la primera stock. Indirectamente, en este caso, ambos están resistiendo neutral. Pineapple. Pineapple. Stage Pineapple. Pero igual, creo que aunque no hubiese pegado abajo, no llega. Bueno, Pineapple, para los que no saben, es cuando pegás en la parte inferior del mapa y no te puedes regresar. Por eso que venieron Dreamland y yo exijo que la polpa van a poner legal. Sí, que horrible. Pero bueno, ahorita estamos en lo que podría ser el último stock de Ed para este game. Big Fred, súper agresivo. Se ve la ventaja. Ed está calentando. Viene de estar reposando durante una hora, mientras Big Fred estaba luchando para poder llegar a esta gran final. Recordemos, Ed no ha perdido ningún juego en este torneo. ¡Bueno! ¡Oh, la Trinidad! También funciona el Burry para mandarlo fuera del stage. El Forward Smash, pero tiene 90%. ¿Será esto una excusa? ¡Uy! ¿Se lo podía llevar o no? Cuidado que le quiere jugar a la Mujer de la Suerte. Cuatro. No conecta. De regreso. El Nero una vez más. Está en el aire. La persecución. Pero Big Fred, efecto perfecto. 100% encima. Big Fred, 20%. Viene los golpes, pero se calman. Le bajan el paso al juego. Estamos viendo que está haciendo bastante paciente. Está metiéndole bastante presión a Ed. Big Fred está buscando que Ed cometa un error para castigárselo con un Smash Attack. Porque de ahí a ratos está buscando el Up Smash. Pero atención, cuidado, que Ed podría quedarse sin nada ahorita. Este es su último stock. Big Fred está igual, pero el porcentaje está en desventaja para Ed. Big Fred retorna súper bien al stage. El que está siendo castigado es Ed. Luma haciendo el daño y es castigado Luma con el Forward Smash para mandarlo fuera del stage desde atrás. Para quien no sabe qué pasó, Luma fue el que le quita el stock a Ed. Este caso fue Luma quien se llevó la win. Luma se llevó la win de este juego. Qué trampa. Porque fue el hitbox que le conectó a Ed para quitarle ya el primer juego. Qué trampa. Es tan fácil solo pegarle a la estrella. No, para la gente que no sabe. Realmente hay que ser honestos. Hay que ser francos. Realmente manejar a Luma de la manera como lo hace Big Fred es bien complicado. Porque tienes que desincronizarla. Tienes que alejarla. Mantenerla en una distancia constante. Qué lindo. Hay que dar crédito donde se merece. Y realmente manejar a Luma de la manera como lo hace Big Fred no es cualquiera. Porque tienes que estar constantemente alejándola de vos. Porque Luma realmente es un CPU que está jugando. Salvo que vos le mandes inputs. Pero ese CPU al menos el comando que siempre busca es acercarse al personaje. Es acercarse a Rosalina. Pero en este caso Big Fred es bien constante. Bien consistente manteniendo a Luma alejado para que siempre sea una amenaza contra el oponente. Big Fred logrado después de años tener un máster sobre Rosalina exagerado. Que al único que se le miraba creo que era Vanitas. Y ahora lo estamos viendo. Aquí en Honduras tenemos a uno de nosotros haciendo las lojeras con Luma que no se esperan. Es increíble el dominio. Él está en peligro fuera del stage. Se logra recuperar. Tranquilo. No hay problema. Pero Luma le dice a Pampi fuera. Por favor no me toques a Rosalina. Muy buen. Solo mira. Solo mira. Big Fred está en medio del stage. Y Luma es el que está haciendo todo el trabajo por él. Esto es Big Fred controlando a Luma. El O-Smash para enviarlo fuera. Mira qué exagerado en un approach y se lo envía fuera. Ed en una desventaja pero no tan fatal como se vio en el primer game. Eso sí. En este caso Ed lamentablemente cayó en el bait de Big Fred. Haciendo dos Smash Attack lamentablemente Ed trata de hacerle el O-Smash. Tratarte de abusar del Invincibility que tiene cuando empieza el Hitbox. Pero en este caso Big Fred es demasiado rápido y le dijo no papá. ¿Qué estás haciendo? Vení. Bueno. Recordemos esto lo tiene que saber. Ed no ha perdido ningún juego. Si él logra, perdón, si Big Fred logra llevarse a Ed y ganar. Se resetea todo el juego. Se resetea, se juega un set más. Uy. Ya que no ha perdido todo el torneo. En este caso estamos nuevamente en neutral. Ed se le está dificultando un poquito entrarle a Big Fred simplemente por esa, o sea, lo que le complica a Luma. Luma realmente es aquí la MVP de este juego. Es lo que le está ayudando bastante a Freck a mantener a Ed lo más alejado posible. Mantiene bien el escudo, ese Down Smash que no conecta. Luma tratando de ser agresivo. Está encima de él. Vamos un poquito en el aire. Mire, pero otra Bicil, un Smash para llevárselo. Muy buen Dash de parte de Big Fred haciendo que Ed caiga en ese bait, pensando que se le va a acercar. Tratarlo de Bury con ese Down Smash, pero dijo no papá, vení, este Minecraft es mío y te voy a castigar. Big Fred con un buen download en este juego. No se enfrentaron anteriormente. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, en este caso vemos que ya le logra quitar la primera estoca ahorita a Big Fred. En este caso Big Fred con una estoca completa de ventaja en 0%. Ed está en su última en este juego con 57% de daño acumulado. Big Fred ve Ed lo va a entrarle, trata de pegarle el 9. No le sale, le salió el 8, le sale el 6. Ed está jugando la lotería buscando, buscando el susto que le quite el estoca lo más rápido posible para parejar este juego. Para el no conocedor, el 9 instantáneamente le quita el estoca a Rosalina. Tiene que tener como 14 creo el porcentaje. Con Rosalina creo 14-20. Hay otros personajes como Jiglipof o Pichu que lo matan 0, si le sale el 9. De regreso, Lair está en peligro. Buenísimo, los combos están en el aire, en posición de peligro, tratando de juggle. Lo tiene en el aire, pero esta vez él es el que está fuera del stage. Rosalina. ¡No! ¡Qué perfecto! Una vez más y otro All Smash. Big Fred llevando 2-0 a Ed en esta gran final. Uy, dime, que ese 0 de Luma es complicado. No sé realmente cuál es la magia que tiene Big Fred, pero es que te mete bastante presión con Rosalina, pero al mismo tiempo está como dividiendo la presión entre Rosalina, Luma, Rosalina, Luma. O sea, llega un punto que tal vez es como la C4 de Snake. Te olvidas por completo dónde está y caes cuando menos te lo esperas. O sea, te olvidas de la posición de la C4. Yo creo que es lo mismo con Luma. Te olvidas por completo dónde está o hasta lo que es capaz de hacer. Si tenés que estar bastante pendiente de qué es lo que puede suceder con Luma. ¿A dónde está? ¿Qué es lo que me puede hacer? Así vimos cómo le arrebató el primer game. Pero ahora, señores, se viene el Wario. Se viene el Wario. Viene el personaje que le ha estado labiando con más de un año, supongo. Creo que lo vimos salir en los últimos torneos. Tiene bastante dominio sobre el personaje. Y solo es de ver qué tipo de impacto va a tener en este juego. Bueno, sí. Vamos a ver qué tipo de impacto tiene Wario en este juego. A ver si logra buscar la entrada mejor que Game on Watch. Realmente no es el match-up chart entre Wario, Game on Watch contra Rosalina. Pero por lo que estamos viendo, esperemos que el patrón no se repita. Wario apenas le ha metido 18, 25, 32, 46% de daño. En este caso, ella lleva 87, en lo que estamos hablando. Esta mujer en neutral, le rompe la motocicleta Rosalina a Wario inmediatamente cuando salió. Vamos a estar en neutral, pero en este caso, Wario está un poquito en la desventaja con 115%. Ya está potencialmente en Kill Percent. Mientras que Rosalina está sentada súper cómoda en 46. 127% encima de Wario. Rosalina mandándolo fuera del stage. La motocicleta sale. Otro smash. El DI creo que lo podía haber mantenido con vida, pero simplemente se lo lleva. Y esta es la primera stock a favor de Big Fred. Estamos en el juego número 3. Big Fred podría resetear esto y enviar a hacer una Grand Finals Reset. Uy, se queda trabado. ¡Oh, el D.W.A.P! Ya perdió el pedo. Perdió el pedo, lamentablemente. Tiene que empezar desde cero. Realmente creo que no sé el mix of si ambos jugadores están choking. No sé cuál es el problema que hubo ahí en esa plataforma. Todos fallaron los ataques. Bueno, fue un momento derpy. Pero vemos que Rosalina simplemente está haciendo más y más daño encima de Wario. Jaló el gatillo demasiado rápido. Estamos viendo buenísimo forward tilt y acaba con el stock. Con una mule cachetada en la cara. Buenísimo para arriba. Me está agarrando y está bailando. 100% casi encima de Wario. Wario aguanta mucho más que Game & Watch. Le pregunto cómo le van a funcionar estas plataformas. Trata de hacer un overshoot. Pero se aleja perfectamente con ese rol y no lo esperaba. Luma, manteniéndolo alejado. Llevamos dos minutos en este juego. La ventaja la tiene Big Fred. El que tiene que buscar la acción es él. Pero está llevándoselo fuera. Podría ser un 3-0. Podríamos ir al Grand Final Reset. Estadísticamente hablando, es muy probable que vamos a ver un Grand Final Reset. En el primer set, posiblemente un 3-0. A favor de Big Fred. En este caso vemos que Ed está buscando entrarle. Buscando de cualquier manera meterle daño. Como piñata viene Luma. Lo tira acá, viene Rosalina. Lo agarra, lo tiene, regreso. Le pega Luma de regreso. Es un combo exagerado. Es uno contra uno. Aquí hay que tener bastante cuidado. Realmente quien está manteniendo aquí la velocidad, la distancia. Quien hace que respete a Rosalina es Luma. O sea, Luma realmente está haciendo todo el trabajo pesado. Buen recovery Big Fred. Tratando de cover ese recovery tranquilamente. Para que no lo pudiera castigar. Pero el buen año lo tiene 100%. Se repite la historia de las primeras dos. ¿Tendríamos un reset? ¿Vamos a tener que ir a un reset o no? ¿Qué es lo que Ed decide? Este es Wario. Wario famoso por poder recuperar. Pero esta vez Luma una vez más, señores. Tenemos reset. Big Fred ha hecho lo imposible. Metiéndole 3-0 a Ed. Reseteándole este bracket. Dan, vámonos a un Grand Finals Reset. Para las personas que son... Bueno, se acaban de meter en el stream. A los que no saben. Big Fred está en el bracket de losers. Vamos a explicar esto. ¿Qué pasa? Ed no ha perdido en todo el torneo. Esta es la primera vez que a Ed alguien le gana en todo el torneo. Tienes derecho a perder una vez en el torneo. A la segunda estás eliminado. Big Fred ya estaba eliminado. Venía de... Venía de... ¿Cómo se dice? Sí, de losers. Pero... Wow. Como le dicen en fútbol. Se me olvida. Estaba currando. ¿Ah? 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 Viene el repechaje. Viene el repechaje. ¿Por este caso Big Fred? Sí, viene de... Big Fred viene el repechaje. Big Fred ya perdió contra Wolfen. Ed no había perdido contra nadie. Vamos a la gran final. Se resetea. Big Fred... Big Fred simplemente se lo lleva 3-0. En este momento, si se fijan, vemos que los jugadores se fueron a diferentes partes. ¿Qué sucede? Es el único momento donde pueden recibir tipo de consejo o algo antes de que comience la final. Ambos jugadores están recibiendo feedback. Ambos jugadores están buscando las opciones, viendo cuáles son las posibilidades. ¿Cuál es la manera más óptima de jugar su partido? Mira a Legacy. Legacy atrás con Ed tratando de darle el apoyo para ganarle Big Fred. Es una rivalidad que no entienden. Big Fred se ha visto dominante encima de Ed. Y la mayoría de San Pedro Sula, por no decir todos, en demasiadas ocasiones. Y ahorita lo vamos a ver, Ed podría romper esa maldición, ese tabú. ¿O no? ¿O simplemente Big Fred pone por qué es que simplemente es considerado el mejor o si no, uno de los mejores en Tegucigalpa? Sí. Bueno, realmente uno de los mejores en Tegucigalpa. Porque si el Smash Summit, podemos usar eso como base. Echo Fire es el primer lugar. Y Big Fred es el segundo. Entonces ellos pueden decir con mucha comodidad que Big Fred es el segundo mejor de Honduras. Bueno, señores Big Fred, que se llevó segundo lugar en el torneo. Hicimos un torneo. Estaban los 20 mejores de Honduras. O relativamente 20 de los mejores. Porque sí, así nos falta. Y Big Fred se logra llevar el segundo lugar. Ahorita lo estamos viendo dominando. Porque simplemente dominó. Un stock de ventaja. Se vio dominante. Fue close quizás en un juego. Pero viene seguro, viene caliente, viene de ganarle a dos personas a Lilo. Tranquilo. Haciendo un pequeño paréntesis, ya que este evento también ayuda a calificar para otros. Uno de esos es acumular puntos para el Summit. También está otro evento que tenemos aquí en la comunidad. Que tenemos el Twilight Championship Series. En este caso, la noticia, o sea, el memo que quiero dar, son los actuales calificados en el Champions League Series. Gracias a este torneo. Gamers por la inclusión. Que actualmente los calificados para la serie de Twilight son Robot, Wolfen y Shadow. Sin ningún orden específico, son las personas que están actualmente calificadas para el Twilight Championship Series. Y tenemos un empate entre Deimos y Soto. Que ese empate se tiene que debatir en eventos futuros. A ver cómo les va. Para los que todavía no comprenden qué está sucediendo y dicen, Ey, pero Big Fred ya ganó. ¿Qué pasó ahí? La cachurecada. ¿Qué pasó? Bueno, les voy a decir qué es lo que sucedió. Él no había perdido en ningún momento en Winners. Bueno, señores y señores, comenzamos con el Grand Final Reset. Vemos que Ed no cambia su Mario, su vieja confiable. Dejó votado al Mr. Game & Watch. Creo que piensa que le va a ir mejor con Mario. No, es algo. Yo le he preguntado a Ed, ¿qué tenés contra Big Fred? Porque Big Fred simplemente, como te dije, imbatible. Y pues toca ver de qué manera le pueden ganar y aquí estamos. Pero vamos que regresamos al Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. ¿Por qué Metropolitano? ¿Por qué Metropolitano? ¿Sabes? No es así pues. Bueno, vemos que Ed, bueno, logra meterle un poquito más de daño a Big Fred. Realmente estamos even, estamos en el neutral. Realmente ningún jugador lleva una ventaja tan exponencial en uno encima del otro. Ambos jugadores están intercambiando golpes, buscando quién mete más daño en más poco tiempo. ¿Quién logra llegar a esa ventaja en quitarle la primera stop? Ahora vemos Big Fred tratando de dominar un poquito este inicio de juego. Parece que podría ser de que Ed lleva ahorita un tipo de plan diferente. Podría ser que está tratando de jugarle un diferente tipo de approach. Vimos el Fat Finger, vimos cómo presionó un botón sin querer. Mario tiene esta mecánica que sobre el tiempo tiene una habilidad que puede arrebatar un stop de una manera súper rápida. Súper rápida, pero solamente lo puede hacer una o dos veces por pelea. Sí. Y si lo usas de manera equivocada, perdes un arma. Y bueno, en lo que estamos hablando, Big Fred tomando la ventaja encima de Ed, se quiere llevar ese Play 5. Ed está jugando bastante, Big Fred está jugando bastante, bastante bien. Está siendo bastante ofensivo y posicionando de manera exagerada a Luma. O sea, realmente Luma, como te repito, o sea, creo que no hay suficientes veces para mencionar el MVP que ha sido Luma ahorita. Y también la manera tan meticulosa que está jugando Big Fred posicionando esa Luma. En este caso Ed le dice que no, que no, que no. Acá Chetá lo manda a Offstage. Será suficiente? No, logra regresar. Uy, Dash Attack. No tiene Luma y el Dash Attack es suficiente para quitarle la primera stop a Big Fred. Regresamos nuevamente a Neutral en la Pokémon Stereo. Ed con 40% de daño. Logra va a darse 39, metiéndole a 18. Lo va a buscar Offstage, trata de meterle el gas. No es suficiente, se mantiene el edge. Logra agarrarlo, pasa por si está en la cúpula. 70, ese Spash Attack casi, pero casi, casi, casi. De regreso a la Stage, Big Fred no se ve face por esto. Está tranquilo, está sereno, toma su distancia. Parece que Luma quiere hacer la agresividad por web. De regreso, la moto no está en juego por el momento. Tratando de descifrar si es el momento o no. Un poquito de campeón, un poquito de canesheo, como le dice nuestro amigo Paul. Fuera del Stage, Ed en peligro. Se reseteaba ese waft. El top que lo acaba de utilizar, no le funciona. Buen up tilt, ese es un muy buen read. Buena, buen command grab encima. Lo tiene en el aire. Big Fred, buen dash attack. Con cuidado, Ed haciendo un poquito de baile. Es sencillo, es paciente para ambos. Tres minutos han pasado, está en el edge. El up tilt lo tiene en peligro, pero está en el aire. Atención y cuidado, que Rosalina es peligros en el aire. De regreso, ese command grab que lo tiene en peligro. La Luma con un tipo de persecución. Uy, la paciencia, pero no logra hacer el read. Simplemente quería cachetear a la Luma, pero no se dejó. Uy, muy buen down smash de parte de Big Fred. Mandando a Ed off stage. Peligra, Peligra a las top, Peligra a las top. Logra entrar, le mete otro down smash. Lo manda al otro lado, lamentablemente no le quita ese stop. Ahí DI, está en juego. Big Fred estaba pescando, tiró enfrente. Lo tiró aquí enfrente, le dijo a Karen, te atrapé. Se lo tiró cinco veces seguidas hasta que al final lo conectó. Pero ese command grab, suficiente mordida para quitar el stop. Bueno, vemos que en este read, realmente las cosas han cambiado. Vemos que Ed ya le está dando un poquito más de pelea a Big Fred. Acumulándole 30%, 36, 48, le mete 54. Ed está teniendo una muy buena ventaja. Lleva muy buena inercia, lleva muy buen envión. Ed está buscando mantener. ¡Uy, una vez más sensual! ¡Le quita Ed! Ed logra llevarse este primer game. No se lo creen. Legacy no se lo creen y está saltando en el venue. Vemos al público loco. Bárbaros. Bárbaros. Señor, increíble, increíble manera de jugar ambos de ellos. Ed parece que viene con un diferente plan. La situación definitivamente se ve diferente y a favor de Ed. Ed se vio un poco más calmado. Creo que este momento de pausa le ha funcionado en algo, pero sinceramente no creo que Fred se quede con los brazos cruzados. Fred tiene más armas, tiene más maneras de poder pelear esto y solo es de esperar y ver qué es lo que sucede en estos siguientes juegos. Vamos de un solo, señores. Entonces, si no me equivoco, van a ser Gentleman's Agreement. ¡No! ¡Ey! ¡Nos vamos a Final Destination! Bueno, bueno, en este Grand Final finalmente vemos que está diferente. Final. Sí. Ay, cuando jugó Yuca a Ed, jugaron Pokémon Stadium 5 las 25 veces. Bueno, en este caso vemos que es el nuevo game plan realmente. Por los momentos, a lo que vamos de la Grand Final result, el nuevo game plan de Ed ha estado dando frutos. Realmente veo que se ha notado un cambio bastante, bastante notable. Me da risa que cuando hizo el Opsmash como cinco veces seguidas Big Fred, el comentario que dice, ¿Quién se lo operaría tres veces seguidas? La clásica, vemos a Ed con un poquito de damage encima de Big Fred, el momento más molesto de Final Destination, Luma está fuera de la ecuación por el momento, tiene unos cuantos segundos para poderlo aprovechar, pero Big Fred puede jugar sin él, buenísimo turnaround grab, se sale del peligro, pero esta vez es Ed quien logra conectarlo, Luma sale de regreso, decide conectarlo un golpe más, fuera del stage, tranquilo, sereno, Ed se puede recuperar, el Spike que no conecta, pierde el stage control, podría castigarlo Ed, no, tranquilo se aleja. Vemos que realmente está buscando muy buen neutral, el neutral de estos dos jugadores es bastante agresivo, porque realmente el primer opening que tenga uno es una continuación para un swing de combos, en este caso especialmente para Rosalina con esa Luma, le hace regular get up, y cuidado que se puede recuperar o no, lo quiere buscar, se va hasta el infierno a buscarlo, ninguno de los dos si se fue terrible para quitarle Sterling Stock. En este caso Big Fred ya estamos viendo que se está arriesgando mucho, mucho más en este reset. Ese fue el toad, ese fue el toad, en este caso le dejó el shield bastante, bastante pequeño, peligra ese shield break, pero logra quitarle la primera stock a Ed, en este caso Rosalina tiene 89%, Big Fred ya está en un kill percenter. Big Fred excelente trabajo, arrebatando este primer stop a los dos minutos de enfrentamiento, ahorita tomando control del stage, muy buen win al recovery, se lo lleva afuera, pero bueno, como decimos Big Fred sigue teniendo la ventaja en este juego. En este caso lleva la ventaja aunque ambos tengan dos stops, la ventaja la lleva ligeramente Big Fred porque ya metió a Warner 104%, Warner acaba de meter 5, está buscando el opening, le hace ese command grab, le mete 17, no es suficiente, Big Fred le dice que no, le hace grab, up throw, logra conectorarlo con un up air, Rosalina le trata de meter el toad otra vez y no lo conecta, peligra de stock, viene off stage, logra recuperarse por arriba, le mete un backer, acumula 46, 58, le mete 3 backers seguidos, 63, 67, no le logra agarrar ese recovery. Él está con un ojo para un lado y otro para el otro, viendo a Luma, viendo a Rosalina, que está en diferentes lados, atención, él está haciendo buenos reads, eso es la única manera que ha podido castigar perfectamente a Fred. ¡Qué mentira! Buenísima con el Osmash, agarrándolo con el último frame para quitarle ese stock. Yo siento que ese Osmash no es justo porque el último hit de la espalda fue igual de fuerte que al inicio, porque Yoshi no es así. Porque es Yoshi. No, no, no voy a, I won't take that. Vamos de regreso, estamos en la última stock de Ed, Ed tiene la ventaja en este game, solamente quedan cuatro juegos y este es uno de ellos. Ahí va, de regreso, la moto está dentro del mapa. ¡Uy! Ros, mira que Luma por sí sola, es una, es un peligro. ¡Uy, pero no es suficiente, Rosalina regresa! Luma regresa del infierno igual que K-Rule, o sea, tiene un alcance con ese recovery. Muy difícilmente no va a alcanzar. Buen Reed, conecta un par de jabs, la moto está en el aire, la tira de regreso, Ed tratando de recuperarse, una vez más está en peligro, buena jugada de Ed, perdón, Big Fred haciendo buen uso de esto. Atención, Luma fuera de la ecuación. Se va Luma, se va Luma. Esa mecánica se la ha visto dos o tres veces y qué increíble que lo haga, porque lo arrebata de la moto, pero el DI sigue en juego. Big Fred aferrándose a esta segunda stock que tiene, Ed está en sus últimas, está en esta la última para este juego. Fuera del stage, tendrá lo que se necesita para regresar. Tiene que utilizar el toap, el down the air. ¡Uy! Ambos jugadores están en la última stock, pero lleva la ventaja Big Fred con 141% metido. Pero Mario, el off smash es suficiente, le quita la última stock llevándose este segundo juego Big Fred. Esto era algo de esperarse, de manera en la que iba el juego, era un poco esperado, como Big Fred calmadamente se esperó el momento correcto, el off smash nunca falla la confiable, la confiable. La vieja confiable. La vieja confiable. Es que sí, o sea, realmente ese posicionamiento que tiene Big Fred, o sea, no sé, yo no sé este muchacho, los años de experiencia que tiene estar jugando última y los años de experiencia de estar manejando a Rosalina y Luma, o sea, tiene una capacidad de posicionar, manejar, poner donde quiera esa Luma que, Dios mío, es bien complicado, se te complica bastante. Son años de práctica y parece que no ha decaído la Rosalina y sigue estando Top Notch Game. El Wario hace un siguiente aparición y vemos a la Rosalina en vestido de gala. Bueno, señores y señores, vamos al tercer juego de este Grand Final Reset. Aquí ya no hay Reset, aquí ya está la mera, mera final. Quien gane, gana y se lleva la Play 5. Tenemos el mejor de 5 y tenemos un juego a favor para cada uno. El ganador de esto tiene que llevarse dos juegos más ganados. y se corona el siguiente raíz. Bueno, regresamos a Neutral, regresamos a Small Battlefield. Un stage que vemos que este Big Fred está... Estaba, le hicieron bullying. Es que es lo que te digo, esa Luma, esa Luma no molesta, estorba. Estorba. Si es que solo hay que pegarle a la estrella. Tan fácil de hacerlo para vos. Se van a enojar ahí. Se van a enojar ahí. Ya te están. Ya te están punando. 22% apenas en Big Fred, pero Big Fred tiene un control en este primer stock. Estamos viendo a un Ed en peligro. En problemas con 147 al primer minuto del juego. El Backyard que no conecta. Buen Shield. Siendo tranquilo, sereno, esperando el momento. Uy, Ed se la espera. Pero Luma estaba ahí para intervenir. ¡Qué combo! Luma va a agarrar el jump y termina las jugadas con un no smash. Entonces, es increíble. Es increíble que Luma pueda estar haciendo un comando completamente diferente y teniendo a Rosalina completamente en otro lado. ¡Qué Luma! ¡La buena Luma! ¡La buena Luna! Bueno, en este caso vemos que Ed se le está dificultando mucho. Tuvo un chance. O sea, en la primera stock, antes de perderla, tuvo un muy buen chance. O sea, tuvo bastante tiempo Rosalina sin Luma que se le dificultó. O sea, no fue tan agresivo al saber que Luma no estaba ahí. En este caso, Ed está tratando de separar a Luma de Rosalina. No lo consigue. Trata de hacer ese command gap. Te baja un poquito. Viste a Big Fred tratando de hacer que Luma lo apara. Ajá, correcto. Sí. Es increíble. Es un personaje tan fuerte, pero tan difícil de poder manejar. Sí. Trata de hacer el shield poke. Mira ese shield poke. No es suficiente. Dash dance. Viene un poquito de distancia. El command grab salir, pero no logra apuntar. Está tomando un poquito de... ¡Uy! ¡El back air! Mira, esos son los momentos en los que Ed le logra leer esos mini saltos. Y bonito. Uy, es que a veces esa Rosalina... O sea, estoy viendo, a veces Rosalina te pajea feo. O sea, cuando se ve la animación del Dash Attack B del Dash grab, parece un up smash. Sí. Vaya, por ejemplo, ahorita le hizo un grab que yo esperaba que iba a ser un up smash porque Ed estaba en shield, pero no. Pero bueno, estamos ahora. ¡El TWAP que sale! ¡Por alguna razón! Ed dice, estoy todavía vivo, estoy todavía con todo. Y después de haber tenido una desventaja exagerada, logra recuperarse. Vienen los golpecitos, 30%. Los approaches. Se ve el cambio de seguridad. ¡Uy! ¡Uy! Buena, muy, muy buena. Un bait. Lo esperó. Fue paciente. Fue bastante paciente. Fue un muy buen bait, sí. Big Fred tratando de controlarse en esta situación de peligro. ¡Uy! No logra medirlo perfectamente y esto ayuda a que Ed se pueda recuperar. Big Fred está en situación de ventaja ahorita en este momento de neutral. Arriba, en el aire. Logra conectar perfectamente con ese forward air. Fred va de regreso. ¡70%. ¡Uy! Poquito. Está en la plataforma. Cuidado, tranquilo. Big Fred dice, no me preocupo. 23%. Logra el grab. Viene la persecución. Ed cayendo perfectamente en el stage. Se libra de esto. Luma está lejos. ¡Uy! Pero recupera muy bien. No por nada. Es uno de los mejores de Tegucigalpa. Lo desea. Lo quiere. Está pensando en el premio. Buen grab. Big Fred tratando de devolvérsela. Logra ecualizar la palea. Y está arriba. Ed se recupera por muy poco. Está en el aire. Cuidado con Trickett. Cuidado que Globon está en peligro. Va a regresar. El niño que nos conecta. ¡Uy! ¡Excelente! El DI, el DI, el DI. ¡Uy! El TWAP desgastado. Lo está agarrando el jab. Y esto es suficiente. Big Fred se lleva el segundo game. Esa Luma es criminal. Esa Luma es potente. O sea, realmente es un problema que han tenido todos los oponentes de Big Fred ahorita. La Luma. Luma realmente se le ha dificultado a muchos jugadores y no los culpa por eso. O sea, Luma. Pero salir de Luma es un jugador. Es un personaje que en las buenas manos, como en zona de Big Fred, es un peligro inminente. Es un peligro extremadamente pesado. Es un peligro grandísimo. ¡Vamos, Fred! ¡Vamos, Fred! ¡Cuidado! ¡Vamos, Fred! ¡Vamos, Fred! ¡Vamos, Fred! ¡Vamos, Fred! Este capitalina en problemas contra Ed. Mapa parece que estamos llegando a ser una buena opción. Encima del aire. Con cuidado. Un poquito de golpe. Tiene el dash attack. Lo está elevando. ¡Viene la persecución! Big Fred en problemas. Trineth. ¡Uy! Otro osmash al aire. Buena manera de Big Fred asegurar su recovery. Haciendo un poquito de damage. Pero esto puede ser para cualquiera. Ed con una ventaja en este juego que no esperaba ver. No parece el mismo de juego pasado. ¡Qué buena de Big Fred! Una vez más llevándose la motocicleta para la casa. Le dice, mía, papi. ¡Au! Doble cachetada a Luma y a Rosalina. Big Fred en problemas por primera vez. Por primera vez lo vemos en problemas. Bueno, Psmash. La confiable para acabar con ese stock. Calma los gritos de San Pedro Sula con Psmash. Por ese caso vemos que Ed está llevando bastante la ventaja. Realmente, básicamente, lo que sucedieron en los primeros juegos. Metiéndole... Bueno, le estaban metiendo un tristock. Lamentablemente no. Le quitó la segunda stock. Por ese caso vemos que Ed está teniendo problemas. Le quita la segunda stock tan rápido. Regresamos en neutral. Ed, Fred retomando el juego que se le estaba yendo de las manos. Señores, estamos en la posible, posible última stock de Ed. Ed podría estar en sus últimas. Este es potencialmente el último juego. Potencialmente el último juego, como dijiste. La última stock. En vez de 61%. Fred ha hecho un increíble trabajo. Lo tienen problemas. Le castigan la motocicleta. En este caso, Ed está teniendo bastante problemas. No le ha metido ningún porcentaje de daño a Big Fred. Big Fred está sentado súper cómodo en 0%. Le logra pegar a Luma. Trata de alejarla. Trata de hacer que se muera. Le mete ya a 11%. En este caso, está teniendo bastante paciente. Se le acerca a Luma. No es suficiente. Lo manda offstage. Tiene que tener bastante cuidado. Está en peligro. Está en peligro. Big Fred apenas con 0%. Puede ser. Puede ser. Si quiere play. Está oliéndolo. Tiene el gan en sus manos. Podría ser este el final de Ed. Podríamos tener nuevo campeón. Estamos en la última stock. 150%. ¿Qué es lo que puede decir de esto? Se huele. Se siente. Este puede ser el final. Estamos con hambre, señores. Podría ser. No lo es. Completamente al otro lado. En este caso, tiene que tener bastante cuidado con Luma. Luma es... O sea, Luma tiene... Realmente, el peligro aquí no es Rosalina. Es Luma. Realmente es Luma. Estamos en 170%. Podría decirse todo. 17. Big Fred tiene el gane. Tiene dos games. Él solo lleva uno. Pero vienen los combos. No se quiere dejar vencer. ¡No! El Duap no conecta perfectamente. Él regresa de 6. Tranquilo. Está de regreso. Su última carta se pudo haber ido. ¿Qué es lo que quiere hacer? Fred calmándose. Con paciencia. Igual está nuestro Luma stock. Uy, muy buen backer. Luma está fuera. ¡Oh, señores! ¡Ed logra largar la vida! Estamos en el quinto juego. Ed hace posible el quinto juego. ¡Ed! 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 ¡Este es el último stock! ¡Es el elemento, este es el último stock del evento! Es el última stock del torneo! Este es el último stock, quien quita la primera se lleva este PlayStation 5. ¿Quién va a ser el ganador? ¿Quién va a ser el campeón? Parece quepered se lo quiere llevar. No tiene peligro, lo espera. Ed, todavía no se quiere rendir! Lo está persiguiendo. Es una fiera! Está siendo sencillo, vienen los combos y las juegas. Viene ese grab, bueno, nos bajamos de la plataforma para seguir y viene ese back throw, de regreso en el stage, con la moto, Luma está esperándolo, no lo va a dejar entrar, no lo va a dejar entrar. En este caso fue daño suficiente para matar a Luma, Ed se podría decir que tiene la ventaja, trata de meterle ese waft, no lo conecta, pero en este caso Ed puede estar un poquito más relajado, Luma está muerta, Luma no está, bueno, en este caso ya regresó, tiene que tener bastante cuidado. 170% en Ed, la última stock con tantos porcentajes, Big Fred apenas en 50, que es lo que quiere hacer Ed, lo está esperando, LDI sale para el otro lado del stage. ¡No! ¡No, señores! Big Fred campeón de este Gamers por inclusión segunda edición, señores. ¡Tenemos campeón! Tenemos de campeón, señoras y señores, a Big Fred de Tegucigalpa. Señoras y señores, se ha coronado campeón, campeón, ganador, ganador Gamers por inclusión número 2. Ed lo dio todo, pero no pudo. Big Fred entregando y dejando todo el sudor, botando las sillas. Señoras y señores, por favor, denle un fuerte aplauso a nuestro ganador de Gamers por inclusión, Big Fred desde Tegucigalpa. Bueno, 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 tenemos al digno campeón. Lo hizo con todo, aquí todos estuvimos de testigos, el hombre la peleó, le dio con todo y tenemos un nuevo rey de inclusión, Big, Big Fred. Y es por eso que vamos a iniciar la ceremonia de premiación. Vamos a llamar del top 8 en adelante. ¡Vamos a llamar del top 8 en adelante! 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 Comenzamos a llamar al Top 8 En séptimo lugar Directamente de Tegucigalpa Estos premios son por parte de Hugo Itaquerito para el Top 8 Directamente de Tegucigalpa De Guineo Spot Team Llamamos a Crisby Le pedimos que se quede en el escenario Porque va a subir su compañero que también quedó en séptimo lugar Tenemos con ustedes del mismo equipo de Tegucigalpa Guineo Spot ¡Mesías! Llamamos ahora a los jugadores que quedaron en quinto lugar Es un placer poder llamar al estrado Directamente desde El Salvador Nos vino a dar una gran batalla No fue difícil eliminarlo Con ustedes Shadow Un aplauso para Shadow Un aplauso para Shadow que vino desde El Salvador Tenemos el premio patrocinado por Takeritos y Hugo 300 lempiras en envío gratis Los podrá utilizar en El Salvador Aunque creo que no sé si está disponible Pero cuando venga dura lo va a poder gastar Shadow Pedimos que se quede Shadow Porque viene su compañero de quinto lugar Vino desde Tegucigalpa Demostró una gran estrategia Un joven jugador De Game Shots Tenemos a Robot Premio patrocinado por Takeritos y Hugo Aquí lo vamos a poder utilizar Un jugador de este calibre Que tuvo una ron como la que tuvo Tiene que subir al estrado solo ¿Verdad? Y es nada más y nada menos que el cuarto lugar Jugando para Legacy Smash Team Tenemos al villano de la historia mal contada Con ustedes El mejor Yoshi reptil de Honduras Llamamos a Fito Fito recibió doble cupón de Hugo Porque ese dinosaurio se ocupa a alimentar Y ahora Comienza la categoría pesada Donde los precios Donde los premios se van poniendo más recios Llamamos Al fuerte retador que viajó Miles de kilómetros desde El Salvador Para venir a una oportunidad de quitarle la corona Tenemos para el tercer lugar Nuestro jugador nuevo Nuestro fichaje de Legacy Llamamos a Wolfeng ¿Cómo huye el lobo, Wolfeng? ¿Cómo huye el lobo? ¿Cómo huye el lobo? Este premio es traído a Wolfeng Gracias a Van País y Saicom Que unieron esfuerzos para poder premiar este tercer lugar Muchas felicidades, Wolfeng Un aplauso más para Wolfeng Porque se lo merece Excelente monitor gaming Déjenme decirles Si ustedes miran Aquí hay varios monitores Y es porque los gamers Nos gusta jugar en monitor Ese telecabezón No nos lo vayan a enseñar Porque pueden haber problemas Pero si me das preámbulo Llamamos al ex campeón de gamers Por la inclusión Al hombre que lo dio todo esta tarde Pero aún así En la final no fue suficiente Sin embargo El reconocimiento de nuestro equipo Legacy Tenemos a Ed Este premio viene en conjunto Igualmente entre Saicom y Van País Podemos ver cómo Ed se ha ganado Una mesa y escritorio gamer Muchas felicidades Para que haga la tarea, papi Y bueno, ya hablé mucho Ya tengo la garganta Desgarrada, muchachos Necesito más Mountain Dew Pero al final va a ser Porque en este momento La gloria se la merece solo uno Ustedes lo ven pequeño Pero de pequeño no tiene nada A pasos grandes Vino de este bus y galpa El campeón De gamer Por la inclusión Número dos Que le dan el más fuerte aplauso A Big Fred Nuevamente 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 Pero lo vamos a dejar ahí nomás Nuevamente Este premio fue traído Gracias a Van País y Saicom Que unieron fuerzas Que unieron fuerzas Un Playstation 5 Y no de la versión piruja Y no de la versión piruja Todo esto es gracias a todos los que asistieron Y obviamente a los demás patrocinadores Y a los demás patrocinadores Los dejaré para terminar Con unas palabras de Daniel Representante De Olimpiadas Especiales Un aplauso a Daniel Gracias Vení Kevin Yo quiero que Le demos un aplauso también Y que pase César Por favor CJ Si está por acá CJ Venga CJ Por favor Un aplauso para CJ Yo quiero Mencionar algo especial De parte de Olimpiadas Especiales Ustedes saben que este torneo Fue a beneficio De nuestra institución Que brinda terapia deportiva Gratis a personas con discapacidad intelectual Y para que sepan Para que sepan Desde el 2021 Veníamos hablando con Con Dennis Cuando ellos hacían una demostración De exhibición en Diyunsa ¿Verdad? Para un juego Y desde ahí venimos platicando Ya por segundo año consecutivo Ya hemos acabado Este torneo Y es por eso que yo quiero Darle Que ustedes le den un aplauso En primer lugar A Kevin Porque de parte de Legacy Estuvo al 100% con nosotros aquí Un aplauso para Kevin Porque el trabajo que realizó él Fue voluntario Fue voluntario Al igual que todos los amigos de Legacy Pero el de Kevin El involucramiento La participación de él Realmente que merece Todo el respeto Y el cariño ¿Verdad? Por parte de nosotros De Olimpiadas Especiales Y también un fuerte aplauso También para César CJ Que Que él pone De su talento Pone De sus conocimientos A disposición de nosotros A una institución Que tal vez ustedes Nunca la conocían O no la conocían Pero ahora a partir de hoy Ya la conocen Para los que vinieron en la mañana Y vivieron la experiencia Espero que la hayan disfrutado Así como ellos dos Que sabemos Que sudaron la camiseta Y también Dennis Roberto Y todos los amigos de Legacy Que estuvieron al 100% Les agradezco Y para ustedes Yo también doy este aplauso ¿Verdad? Para que En los próximos años Nos volvamos a encontrar Y mejoremos ¿Verdad? Y vayamos mejorando Y hagamos de este torneo El torneo más grande Gamer En Honduras Porque hay que agradecer también A Montendiu Por este hermoso escenario Hasta la amiga Alejandra También un aplauso para ella Que tiene pena Dice Los amigos de Montendiu De Saicon también Que Mi respeto también para ellos Y los amigos también de Banpaís Y Altara ¿Verdad? Que nos presta este escenario Sin ningún costo Así que Gracias por todo Y esperamos vernos En el 2024 Saludos Un abrazo Solo una última cosa Para que ustedes lo sepan El día de hoy Olimpiadas Especiales de Honduras Legacy Todos los patrocinadores Combinando categoría Especial Los atletas de categoría especial Junto Con los jugadores profesionales Logramos más Al menos en el Star GG De 160 inscripciones Así que Un aplauso Es el torneo Que ha reunido Más participantes Y jugadores En Honduras Duela Quien le duela Woo Woo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?